¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, geniales, galácticos, fantásticos. Soy Adrien Vlogs, el galáctico. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Escápate conmigo. Hoy estamos nada más y nada menos lo que es en el trópico de Cochabamba, paraíso tropical. Estamos en Villa Tunari. Y justamente hoy vinimos a conocer lo que son las cervezas artesanales. La cerveza artesanal, ¿no es cierto? El verdadero sabor de la cerveza artesanal. Por ejemplo, en primera instancia vamos a ver, observar lo que es el menú. Lo que es el menú, tenemos la Rusty que es tradicional, que es tradicional, fantástico. Lo que es la menta, sabor menta. Tenemos sabor miel también. Tenemos sabor chocolate. Sabor caramelo. Sabor caramelo. Tenemos lo que es sabor café. Y vamos a mencionarles cada uno de ellos, porque estos son cervezas artesanales únicos. Acá en el trópico de Cochabamba. Únicos. Ustedes que tienen que venir a probar esta delicia que ofrece Rusty 21 acá en el trópico de Cochabamba. Por ejemplo, esto es súper fría, es fantástico, es galáctico. Lo que es la tradicional, sabor tradicional. Esta, por ejemplo. Esta es lo que es la menta. Qué delicia. Esta es la menta. Es genial. También tenemos lo que es la miel. Esta es la miel. Esto es lo que es la miel. Fantástico. Excelente sabor. Tenemos lo que es nada más y nada menos lo que es el chocolate. Que a todos nos gusta el chocolate. Fantástico. También tenemos lo que es el caramelo. Y también lo que tenemos es lo que es el café. Uf. Es delicia. Delicia total. ¿Qué le parece si ahora probamos? ¿Cuál quieres que le pruebe? De los seis sabores que existen aquí. Vamos a probar, por ejemplo, lo que es... A ver, la rústica. La rústica. La tradicional. Vamos a probar qué tal esta cerveza. Bueno, primera vez por acá. Y vamos a probar la cerveza. Fantástico. Salud para todos ustedes. Te cuento que es... Genial. Fantástico. Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela. Ay, 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 ya. Cada pan y gozar. Te invito a mi pasarela, damisela, vela, tela, buena espera. Bajo la luna llena, en la orilla de la playa. Sin ropa, sin toalla. Modelador me acapella. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Se me entero. Tengo el perro callejero. Al fin, al fin, de lo que esperas. Dale, me va a poner, te quiero. Te quita ya un aguacero. Si tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. Dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y aquí solo, mira que dormía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que sea mía Si eres motogénica, me invito a mi pasarela Bien chicos, hemos probado lo que es las cervezas artesanales únicas en Bolivia Que son más de 6 sabores que existen acá en el trópico de Cuchamba Rustic 21 ofrece lo que es las cervezas artesanales tradicionales Las únicas que puedes encontrar acá en el trópico, paraíso tropical Justamente vamos a estar en la dirección Usted puede venir con la familia, con el amigo, con la enamorada, etc Estamos en lo que es en la carretera, Cochabamba, de los kilómetros 308 A unos pasos lo que es del Puente Gumusio, ahí está Usted va a probar lo que es las riquísimas cervezas artesanales ¿Usted ya vino? No creo, pero ahora usted puede venir a probar lo que es las cervezas artesanales Más de 6 sabores Excelente presentación, fantástico, galáctico Usted no se va a arrepentir absolutamente nada Así que le esperamos acá, todos los días El menú variado, atención excelente, atención fantástico Amigos, esto fue todo por hoy En la próxima estaremos con más de otros nuevos emprendimientos Acá en el trópico de Cochabamba No te olvides de seguirme en las redes sociales Facebook, Aldrin Vlogs Instagram, Aldrin Vlogs En mi canal de YouTube, Aldrin Vlogs Nos vemos en el próximo capítulo Escápate conmigo Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!